Familias de la Comuna 7 compartieron por medio de imágenes y videos una obra social realizada con el objetivo de destacar el apoyo, solidaridad y unión en este sector de la ciudad. La satisfacción por el deber cumplido fue lo expresado por los miembros de esta obra comunitaria. Hoy hicimos posible esta obra social con familias de la Comuna 7. Afortunadamente hemos contado con suerte que plazas de mercado, satélite, torcoroma, el punto de las carnes, carnicería Minerva, carnicería Dima, alrededor de famas de carne de torcoroma han colaborado para esta obra social. Muchas gracias Barranca Bermeja por esta gran labor que hicimos en el día de hoy. Por su parte expresaron la gratitud a quienes se unieron y aportaron para la ejecución de esta iniciativa en el que todos como vecinos demostraron que la unión hace la fuerza.